Me besé tu novia, mala mía Me pasé de tragos, mala mía La cagué en el party, mala mía Siempre cirositos, ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía No la vivas, si te molesta vuelvo a la mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieren ir, por eso me invitan Entraste en el party y te encontré No sabía que venías con él Te pusiste cerca, me abriste la puerta Y tu novio se despide y ahí entré Aquí estoy, yo aquí para darte lo que tú quieras de ver Aquí estoy, yo, yo mala mía Si te tumbas con él Aquí estoy, yo, yo para darte lo que tú quieras de ver Aquí estoy, yo, yo dame tu número para volverte a ver Me besé tu novia, mala mía Me pasé de tragos, mala mía La cagué en el party, mala mía Siempre cirositos, ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, si te molesta vuelvo a la mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieren y por eso me invitan Aquí estoy, yo, yo para darte lo que tú quieras de ver Aquí estoy, yo, yo mala mía Si te tumbas con él Aquí estoy, yo, yo para darte lo que tú quieras de ver Aquí estoy, yo, yo dame tu número para volverte a ver Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Ya nacido chito, ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, pues mala mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieren y por eso me invitan La gente sigue criticando y criticando Pero creo que todo es una mentira A eso le llaman Pura envidia Uy, en el fondo me quieren y por eso me invitan